¿Qué es el lugar hermoso? Que se merecen las enfermeras, los enfermeros y festejando con ellos. ¿Qué mejor festejar el Día de los Enfermeros con un lugar para ellos? Sí, la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande, es un anhelo que teníamos. Enfermería para nosotros es un grupo humano muy especial, ya que cada día, codo a codo, junto con los profesionales que también constituyen esta institución, hacen mucho más y poniendo el corazón y todo lo humano y profesionales que son por la salud de cada uno de los pacientes que ingresan al hospital. Sí, la verdad que el mejor homenaje que podemos hacer nosotros del lado nuestro es inaugurar este nuevo espacio físico digno, donde era esperable porque más de 500 enfermeros cuidan acá a los pacientes de este hospital. Al hacer la salida con que la ministra tomó el compromiso, puso todo su equipo a trabajar y hoy esto es una realidad. Los beneficios son que tenemos un lugar donde poder hacer entrevistas, donde capacitarnos, donde poder recibir a la gente, a los enfermeros, un lugar digno de trabajo.